La reina bolita La reina bolita Que está allá abajo Siempre quería La reina bolita La reina bolita La reina bolita Por eso te canto Con mucha alegría Que ella es soberana Que ella es soberana De la tumba mía Que ella es soberana Con naturaleza y ser María Ae, oiga la mujer bonita Ae, oiga la mujer bonita Ae, oiga la mujer bonita Como tu me cae arriba Por esta reina bonita Como tu me cae arriba Por esta reina bonita ¡Qué bonita por la durabilidad! ¡Como tu beca y arriba, por esta reina bonita! ¡Se está muriendo de rabia, se está muriendo de cabanga! ¡Se está muriendo de rabia, se está muriendo de cabanga! ¡Se está muriendo de rabia, se está muriendo de cabanga! ¡Ae, ue, el porte está tomeana! 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 Oh, dice María, no tiene comparación 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 Oh, dice María 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 Oh, dice María